Pero solo podemos tener una garantía y es que si conocemos a Dios, haremos las cosas como a Dios le agradan. Hermano, el no conocer a Dios puede llevarte a hacer cosas con la mejor intención, pero que no son de su agrado. Es decir, imagínate que tú quieres organizarme a mí una fiesta sorpresa y no me conoces. Tú puedes hacer la comida que no me gusta, invitar a personas que no son de mi agrado, organizar algo que no me agrada. Tienes la mejor intención que es agradarme, pero no lo has hecho porque no me conoces. Y entonces has hecho algo con buena intención, pero que no es de mi agrado. Es de lo que tú pensabas que me agradaría porque seguramente a ti te agrada. Por eso el Señor en una ocasión dice, de cierto pensabas que eras como tú, pero te equivocabas.